Ya tenemos en la línea a Jaime Velázquez, no, está Ramsés Pech, Razo, él es especialista en temas de energía, de petróleo a nivel internacional. Maestro Ramsés Pech, Razo, muy buenas tardes, muchas gracias por tomarme la llamada. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues mira, aquí sufriéndola como de costumbre, ¿no? Poco a poco vemos que nos dan los gasolinazos y viene subiendo el precio de la gasolina, no nos explicamos qué es lo que está pasando y recurrimos a ti, que tienes esta visión, para que nos digas qué es lo que está pasando en el mundo y sobre todo en México. ¿Podemos esperar que baje el precio de las gasolinas y de la energía en México, como nos los había prometido el presidente Enrique Peña Nieto? Vamos a ponerlo desde el punto de vista de la reforma energética, sí puede bajar el precio de la gasolina y la electricidad, siempre y cuando eliminemos ciertos impuestos que se le están cargando, como por ejemplo la gasolina y diésel, que no deberían estar cargándose la cantidad que tiene actualmente. ¿En qué cantidad se le están cargando los impuestos? Y obviamente esta es decisión del gobierno, el monopolio de los precios en el caso de las gasolinas y de la energía en México lo tiene el gobierno federal. ¿Qué tendría que suceder para que realmente bajen los precios? Por ejemplo, en la parte de las gasolinas y el diésel, tú tienes dos impuestos, que es el impuesto que le llamamos el IEP y hay un completo que le llaman otros y eso está basado en el artículo 2, donde están de los servicios que se le cargan a los combustibles, están en el artículo 2 y eso está dentro de la ley de ingresos. Entre estos dos impuestos representan entre el 40 y el 47% del costo que se da en las estaciones de servicio. Es decir, que el precio de la gasolina o el diésel que tú compras, más o menos es entre el 40 y el 47% de lo que estás pagando dentro del precio de puro impuesto. ¿Cuándo veremos efectivamente que empiecen a bajar los precios de las gasolinas y de la energía en México? Porque así como nos los planteas, el gobierno no va a querer soltar su tajada, ¿no? Ahí lo que tendríamos que ver es que el gobierno pudiera quitar el impuesto del artículo 2, que es el 17%, y tasar un porcentaje máximo de impuesto del 25% al IEP. Entonces, con esto, si lo hiciéramos tanto para la gasolina y el diésel, podríamos tener en una banda entre estos dos combustibles entre 9 y 10.5 por cada litro al precio de la gasolina. Y tendría que hacer este 2017, y acuérdate que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la que manda a la Cámara de Diputados la ley de ingresos y presupuestos de ingresos, y entre ambos deciden cuánto es lo que se va a colocar. O sea, creo que deberíamos ver en el 2017, como ya le da libre importación, bueno, que los impuestos pudieran quitarse. A eso ya no se está haciendo, que se está reduciendo el presupuesto con los recortes que están anunciando y los que se han hecho este 2016. Creo que sí se podría hacer. Maestro Ramsés Pech Razo, fíjate que nos habían vendido la idea hace prácticamente 12 años, de que había la necesidad de subirle el precio a las gasolinas, sobre todo en México y a la energía, porque en otras partes del mundo se vendía muchísimo más caro y había que llevarlo a niveles internacionales. En la actualidad, en Estados Unidos, en Norteamérica y en otras partes del mundo, las gasolinas y sobre todo la energía, se vende prácticamente a un 50%. Aquí ya no está la equiparación de los precios con el nivel internacional y se siguen manteniendo altos en México. ¿Qué es lo que está sucediendo en este aspecto? El gobierno federal, ¿por qué no ha podido bajar los precios? No ha podido bajar los precios porque hay una cosa muy importante. A partir del 2010, que se mantuvo la producción de nuestro país, y ya has visto el decremento que se tiene de las exportaciones, porque ha bajado la producción, quiero comentarte que ahora el gobierno ya no depende tanto de la exportación de hidrocarburos, sino ahora depende mucho de la venta de los petrolíferos, como es la gasolina y el diésel. Entre estos dos productos más o menos le están dando una generación de ingresos, actualmente al cierre del 2016, entre 300 y 450 mil millones de pesos de puro impuesto cargados estos combustibles. Si comparamos con lo que tú acabas de comentar, por ejemplo en Europa que es alto el impuesto, es porque ellos no tienen la materia prima y tienen que comprar la materia prima, refinarlo en algún lugar de Europa y utilizarlo, como en este caso. Y en nuestro país sí tenemos el producto, pero no tenemos tantas refinerías, pero tenemos cerca al país que tiene el 22% del total de la refinación mundial. Es decir, que tenemos una ventaja que podemos tener gasolinas baratas al tener un país que refina más. Bueno, la realidad es que nos dieron el gasolinazo, ¿no? Subieron 24 centavos de un jalón al precio de la gasolina magna y en la premium prácticamente 34 centavos, cuando en años anteriores se venían subiendo centavitos por cada mes para prever los ajustes. ¿Tú consideras que en los próximos meses va a haber más incrementos? ¿Y cuándo veremos reflejado en el bolsillo de los ciudadanos este beneficio que nos ofrecía la reforma fiscal? Lo que vamos a ver de la reforma energética es que vamos a ver una reducción de precios siempre y cuando se elimine la tasa de impuestos que se están actualmente el día de hoy. Porque hay que aclarar algo importante. Tanto la electricidad que se produce por medio del gas natural, como el combustible y hasta gasolina y diésel, la base para poner el precio es el precio de la materia prima, es decir, cuánto cuesta el barril. El precio que tú estás viendo, que porque subió 24 centavos, es que se toma de referencia de acuerdo a la fórmula de 5 meses atrás, 6 meses atrás, y esos 6 meses acuérdate que el promedio del barril spot, que estaba del barril, estaba entre 25 y 30 dólares. Y hoy en día con este incremento se tiene que subir el precio de la gasolina porque el barril ya aumentó. Es decir, si la materia prima aumenta, el precio de los combustibles o el precio del gas natural que se utiliza para la Generala Estrella tiene que aumentar. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahorita para reducir el precio es que se haga un nuevo ejercicio por parte de la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda, en tratar de disminuir los impuestos que se tienen por cada venta que se realiza al consumidor. Entonces, esto no lo vamos a ver próximamente, porque todavía tienen que irse al periodo ordinario donde se va a presentar la Ley de Ingresos y Egresos y seguramente ahí lo plantearán y lo veremos a finales de octubre, noviembre, para que se aplique a partir de enero del 2017, ¿no? Debería de hacerse una pauta porque de acuerdo a los calendarios que se tienen, vamos a tener hasta el 2018 un libre mercado en los precios de la gasolina. Ahorita tenemos un valor de primera mano que tiene Premet porque es el que importa y que produce. Pero esto lo podríamos acelerar como se hizo con la importación de gasolina, que se adelantó en el mes de abril cuando iba a ser en el 2017. Esto lo podemos adelantar en la nueva Ley de Ingresos y en el presupuesto de egresos. Solo que en el presupuesto de egresos tendremos que evaluar qué rubros deberíamos de eliminar que no se necesitan gastar y podemos reducir esos impuestos que se necesitan. Rampes, nos habían dicho también que se iba a utilizar gas para la generación de energía eléctrica y que con esto se iba a bajar el precio de manera substancial de lo que venimos pagando los pequeños consumidores y los grandes consumidores de energía eléctrica. ¿Qué ha pasado? No tenemos gas en México porque vemos que en la refinería se queman miles y miles de metros cúbicos de gas. ¿Por qué es que en México se tiene que importar el gas? Uno, porque el gas que tenemos aquí en México es un gas asociado, es decir, que tiene cierta cantidad de líquidos y hay que hacerle su eliminación. O sea, es decir, los de un gas amargo volven a un gas dulce que tenga más o menos entre 80 y 85% de metano. Es el problema que tenemos principalmente. Lo que se utiliza para generar electricidad, que se importan entre 3 y 3.5 millones de 10 cúbicos, diarios es que el 50% de esto se utiliza para generar electricidad y lo compra en su totalidad la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué aumentó el precio de la electricidad? En febrero de este año, en el diario oficial, sacó la Comisión Reguladora de Energía los nuevos valores que se tenían que pagar por el transporte del gas. Es decir, el gas antes salía más o menos en 1.42 en los miles de millones de BTU, y ahorita va a estar costando en 2.42. Y esto se traslada a los precios de la Comisión Federal de Electricidad. Por ende, tú tienes un aumento en los precios de la electricidad porque alguien tiene que absorber el costo que se incrementó del transporte. Por eso lo estamos viendo. Y vuelvo a repetir, el gas natural, y en México hay mucho, como en la Cuenca de Burgos, la cual antes, en el 2000, 2004, se producían casi los 2.000 millones de pies cúbicos, hoy se producen uno. Hay que invertirle en la Cuenca de Burgos, cosa que no lo estamos haciendo aquí en México. O sea que perdimos, por un lado, producción, y por el otro lado nos hemos visto obligados como país, México-país, a importar gas de otros países. ¿Esto es lo que lo están careciendo? Sí. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos 18 puntos de interconexión para la compra de gas. Más los 2 que la Comisión Federal de Electricidad acaba de asignar a las compañías que van a construir el grupo de Tuxpan, de Estados Unidos a Tuxpan, el de Broadway. Es decir, que sale más barato importarlo el gas de Estados Unidos hoy día que producirlo en la Cuenca de Burgos. Entonces, lo que hay que hacer es ver cómo podemos reactivar la Cuenca de Burgos, que es un gas seco, que se puede entrar directamente a las plantas de ciclo combinado. Bueno, la situación no está fácil. Vemos que la administración ha sido pésima en el caso de nuestros recursos y, a final de cuentas, los paganos somos todos los ciudadanos. ¿De qué manera piensas que nos va a impactar la separación de la Gran Bretaña, de la Unión Económica? Y, obviamente, Gran Bretaña, Reino Unido, es productor también de petróleo. Hay que recordar que ellos tienen el Brent, el que más alto está cotizado en el mercado. ¿Cómo va a impactar a México esta salida con lo del Brexit? ¿Y cuál es la perspectiva que tienes tú con respecto al Reino Unido para los próximos años? Mira, ¿cómo nos va a pegar a México? Simplemente que vamos a tener otra moneda, que es la libra exterlina, que va a ser el tipo de transición. Es decir, que en México vamos a tener el dólar y vamos a tener la libra y vamos a tener que valorarlo primeramente con estas dos monedas para ver cuánto se deprecia una con la otra. Lo segundo es que el Brent ya no van a... En la parte de Gran Bretaña, lo más seguro es que ya no quieran cotizarlo en dólar, sino lo van a querer cotizar en su moneda para poder tener una potencia. Y lo más importante de México es que, aunque digan que no tenemos mucha relación comercial, los capitales que van a venir de Inglaterra, al no tener que mandar tanto a Europa, van a buscar algún lugar. Y donde se puede ver la mayor inversión que pudiera haber de atracción tendría que ser a México, porque después de que hay compañías como BP y varias compañías que son de esas zonas del mar del norte que están interesadas en invertir en lugares como ahorita vamos a ver en la cuarta ronda de aguas profundas que está saliendo por la parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entonces, a México, ¿cómo nos va a afectar? En el tipo cambiario, en la parte que vamos a tener otra moneda y que vamos a tener un Brent que va a ser cotizado en libras y vamos a tener a una potencia en el 2022 que va a ser, junto con Estados Unidos, los que van a regular los precios del hidrocarburo. Acuérdate que la OPEP ya no pone los precios de los hidrocarburos. Bien, entonces tú prevés una mayor inversión de los ingleses en territorio mexicano. Sí, yo lo puedo prevenir porque si comparas la libra contra nuestro peso está todavía por arriba del dólar. Más o menos está la libra entre 23 y 24. No tengo muy bien el dato, pero está por arriba de la cotización que tenemos contra el dólar. Y el euro, por lo tanto, va a ser otra moneda que nos estamos comparando. Nosotros vamos a tener tres monedas, el dólar, el euro y la libra. Es decir, que nuestra moneda va a estar expuesta a variaciones de tres monedas diferentes y de tres latitudes de geografías diferentes. Y por lo tanto tenemos que asegurar que tengamos la mayor cantidad de infraestructura y de inversión que podamos atraer. Porque nos estamos concentrando mucho en la macroeconomía cuando lo que debemos de ver es que si la gente tiene aquí dinero para gastar. Y una cosa muy importante, si tú disminuyes el precio de la gasolina y el diésel vas a tener el mismo fenómeno de Estados Unidos. Va a haber mayor movilidad para la gente y por lo tanto la gente va a poder gastar. Es decir, si tú quieres ir a Acafulco este fin de semana, pues te vas a gastar en gasolina, supongamos, 1.500. Y si bajas la gasolina a la mitad de precio, como a 10, vas a gastar entre 700 y 800. Vas a tener 800 pesos que te pueden servir para una noche de hotel. Y ahí activas la economía, que es lo que hace Estados Unidos. Que sería lo que debería tomar en cuenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para activar esta economía que, sin lugar a dudas, está al parecer entrando en recesión. Muchísimas gracias Ramsés Pech Razo, maestro, especialista en temas de energía y petróleo, por toda la información que nos has hecho el favor de brindar. Gracias, que tengamos bonita tarde y buena tarde. Igualmente. Es el maestro Ramsés Pech Razo, él es especialista y consultor en temas de petróleo. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Nos vamos a un corte.